Los servicios de salud de Oaxaca dieron a conocer que la presencia de enfermedades respiratorias agudas, influenza AH1N1 y dengue, presentaron un repunte en sus casos dentro de la temporada invernal, principalmente en el mes de diciembre del 2023. Maritza Vázquez Pacheco, encargada del área de epidemiología del Centro de Salud Urbano de Salina Cruz, señaló que de las tres enfermedades dentro del municipio prevaleció el dengue, teniendo de uno a cinco pacientes semanales tan solo dentro de esta unidad. Hasta la semana epidemiológica número 51 del 2023, en el estado se registraron 33 casos de influenza AH1N1, mientras que a la semana epidemiológica número 50 se contabilizaron 602.509 casos de infección respiratoria aguda, teniendo como grupos afectados de 25 a 44 años, seguido de 5 a 9 años y de 1 a 4 años, mientras que de dengue se confirmaron 1.881 casos hasta la semana epidemiológica número 52, siendo la jurisdicción sanitaria número 2 perteneciente a la región del Ixmo de Tehuantepec un foco rojo en enfermedades respiratorias agudas, influenza y dengue. En Salina Cruz siempre hemos tenido casos de dengue durante todo el año, entonces en este año no fue la excepción, esperábamos el repunte. Hemos tenido de uno a cinco casos por semana más o menos, entonces sí ha estado prevaleciendo esta cifra de dengue. Con imágenes de Isidro Márquez para Meganoticias, Isis Osorio.